Este, bueno, tu nombre, de dónde provienes y me gustaría que contestaras tres preguntas. ¿Qué te parecieron las conferencias? ¿Qué es lo que te gustó de las conferencias? ¿Y qué piensas que aprendiste de estas conferencias? A ver, a ver cuántas tomas. Ok, este, mi nombre es Testimusio Márquez, vengo de la ciudad de Querétaro. Bueno, el curso, el workshop me está pareciendo muy padre, la verdad es una muy buena oportunidad para que todos los docentes que estamos interesados realmente en el aprendizaje, tanto de nosotros como de nuestros alumnos, intercambiamos ideas. Los ponentes que se han presentado son excelentes, nos han puesto actividades muy dinámicas y lo que yo me llevo de este taller son muchas ideas para ponerlas a prueba con mis estudiantes y como todo es ensayo y error, ir mejorando en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ¿y qué es lo que más te gustó del curso? Lo que más me gustó fue las actividades que apuso el Dr. Christopher Moore, también que trabajamos con circuitos eléctricos, el Dr. Dredd? Ah, pues, Denech. Denech, ajá, que nos dio muchas ideas para las clases, con muchas actividades divertidas para los alumnos, y el Dr. Dui, que trabajó con imágenes, es un tema complejo y la verdad, el desarrollo estuvo muy interesante, y las conclusiones y lo que se puede lograr con los estudiantes también. Entonces, ¿algo que aprendiste en concreto? Algo que aprendí en concreto, sobre todo, la parte de la interacción, o sea, las clases de forma que el maestro no sea el que está siempre hablando, sino que realmente el alumno va a ser partícipe o activo en su proceso de aprendizaje. Es lo que me llevo, o sea, las ideas para poder llevar a cabo este proceso. Muchas gracias.